Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en especial me hace suspirar En la disco la veo, mujer maravilla Como brilla, taquestilla Chiquilla cuando baila, ceguilla Ella es de las que antes muerta, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Chica sexy, sexy, unbelievable, sexy Tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy Su cuerpo sobrenatural, belleza trópica Sensacional, despítame con la soñan Su carita, caramelo de azúcar, bombón Aroma de tentación que causa adicción Yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Son ojos que me puse de ladrón Aunque me cierren de polvita Cadena perpetua en prisión Yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en especial me hace suspirar Hoy pide escribir canciones como esta Me gusta demasiado, ella es casi perfecta Sin duda es el alma de la fiesta Es que soy dulce cuando baila Todos los dos me quisiera probar tu néctar Leo una puerta cuando se manifiesta Haría lo imposible para que sea Miguel Cuántas palabras hay para describirlas Me captura su belleza Me captura su belleza tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Me captura su belleza y no puedo olvidarla Me fui dulce cuando baila Su belleza Su belleza Su belleza Cuánto baila Haría lo imposible para que sea Miguel Ayer la conocí y hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial me hace suspirar Me dibujo bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial me hace suspirar No donde se volvía Tengo, soldó Dalo acá La la sabes Y estuviera down fisherman cuentan la buena Mi boca gambo yاث strengthen tu cuerpo y en gana retract Dulce Teacher Ok De tu cuerpo y de tu boca DJ Electric El Dalmation